Primero, si se hace necesario, sí o no, la actualización de ese decreto que el gobierno anterior no le dio implementación. Segundo, si estando como está contenido en ese decreto 561, 563, la creación de la mesa distrital de seguimiento de los derechos de la libertad de expresión y de protesta, los van ustedes a constituir porque nunca fueron constituidos por el gobierno de Peñalosa. Entonces, tienen que manifestarlo. Tercero, si hay un acto y si está en ustedes, señores funcionarios, que los policías de Bogotá, indistintamente de su categoría, de su jerarquía, de su función, a todos se les va a implementar una información y una profesionalización en materia de derechos humanos y resolución de conflictos. Y una solicitud final al gobierno, en cabeza de la doctora Claudia López, alcaldesa de Bogotá, que le solicite, porque sabemos que no es una responsabilidad de la administración de Bogotá, señor secretario de gobierno, sino del gobierno nacional, el desmonte o no del ESMAD, para que la alcaldesa mayor de Bogotá intervenga para solicitar el desmonte progresivo del ESMAD. Muchas gracias, señor presidente.